Vencer, sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará Aléjate la vida, vive tus días de pensamientos alegres Mirados al momento, sin arrepentimiento, que pase lo que tenga que pasar Seguimos en la batalla, no te me rindo y no tires la toalla Escucho el tic tac de tu corazón, me dice que lo vas a superar Sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida, que la vida es una sola No tengas miedo a nada, que el sol te iluminará Los días pasan volando, y los recuerdos se van desvaneciendo Ya verás que todo se puede, solo es cuestión de tiempo Abre la ventana y verás, lo bonito que está el día No tengas miedo al despertar, pisa firme y lo lograrás Hoy quiero regalarte un rayito de luz En un mirante el día de ver, voy a soplar esas nubes grises Para que todo se vea bien Pinta tu cielo de esperanza, con el pincel de la fe Dios te bendiga a mi niña, sé que lo puedes vencer Sonríele a la vida, que la vida es una sola No sientas miedo a nada, la tormenta pasará Sonríele a la vida